Por medio del deporte, Palmas se viste de rosa quiere enviar un mensaje para concientizar a las mujeres sobre la prevención del cáncer de seno. Palmas se viste de rosa es un evento social, es un evento que busca promover la lucha del mes contra el cáncer de seno y también es un evento deportivo que busca motivar a los ciclistas a que suban el Alto de Palmas el 30 de octubre y se vistan de rosa. Para la segunda edición se espera la presencia de por lo menos 500 participantes, quienes en un trayecto de 16 kilómetros saliendo de San Diego apoyarán esta causa social. Es un evento para todos, es un evento para hombres y mujeres, para ciclistas recreativos de todos los niveles, para los que suben cada ocho días Palmas, para los que quieren subir Palmas por primera vez, porque también es un reto personal, es un evento para todos, pueden subir en bicicleta de ruta, en bicicleta de MTB, como quieran. La cita será el próximo domingo 30 de octubre en la segunda edición de Palmas se viste de rosa por una buena causa.